Una más, del productor Factory. Canal Production, representante. Actívate, mami, me mejora. Factory Music, edición. Actívate, mami, me presentaron con nuestra bandera. Y todo el mundo va a bailar, y todo el mundo en la pista, y todo el mundo va a gozar. E-oh, todo el mundo va a mozar. E-oh. Actívate, mami, me activa. Esta noche está aquí caliente. Mueve tu cuerpo de atrás pa'lante. En la pista, tú eres la comandante. Actívate, mami, me activa. Esta noche está aquí caliente. Mueve tu cuerpo de atrás pa'lante. En la pista, tú eres la comandante. Mueve tu cadera, mueve tu cintura. Mueve toda la parte de tu cuerpo que te gusta. Que suena el ritmo, rume en la bocina, elástica, elástica. Todas las elásticas. Mueve tu cadera, mueve tu cintura. Mueve tu alfa, que de tu cuerpo que te gusta. Que suena el ritmo, rume en la bocina, elástica. Todas las elásticas. No todo el mundo va a bailar. No todo el mundo en la pista. No todo el mundo va a gozar. No todo el mundo va a moverse. Actívate, mami, me activa. Esta noche está aquí caliente. Mueve tu cuerpo de atrás pa'lante. En la pista, tú eres la comandante. Actívate, mami, mami, actívate Esta noche está aquí caliente Te mueve tu cuerpo Te atrapa la lampa en la pista Tore la comandante Con tus curvas y yo sin frenos Cuando te mueves me vuelvo loco Afro music, estamos bailando Hasta que el sol amanezca Con tus curvas y yo sin frenos Cuando te mueves me vuelvo loco Afro music, estamos bailando Hasta que el sol amanezca Pues, 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 pues Actívate, mami, mami, actívate Esta noche está aquí caliente Te mueve tu cuerpo Te atrapa la lampa en la pista Tore la comandante Actívate, mami, mami, actívate Esta noche está aquí caliente Te mueve tu cuerpo Te atrapa la lampa en la pista Tore la comandante Todo el mundo a bailar Todo el mundo en la pista Todo el mundo a gozar Eh, oh, todo el mundo a moverse Eh, oh, todo el mundo a bailar Eh, oh, todo el mundo en la pista Eh, oh, todo el mundo a gozar Te atrapa la lampa en la pista de la zona guanturiana una más del productor factory canal production representa nosotros seguimos fabricando más música